¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Carnaval en Nueva Casa y también con unos compañeros, Nicolás. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Gonzalo? Un gran saludo para todos. Muy contento de estar en esta nueva casa, en la 36 Radio Centenario. Y el agradecimiento, obviamente, a Sandra, como siempre, con la mejor atención con la que charlamos, obviamente. Y hemos iniciado este nuevo ciclo de Mundo Carnaval, ahora en Radio 36. Y se puede decir que el carnaval es imprescindible. Sin duda, es una radio aparte que ha tenido siempre el carnaval. Lo he hecho luego con los distintos operadores de la radio. Y, bueno, recordamos grandes épocas justamente del carnaval, cuando se transmitía en la 36, en algún momento del Teatro de Verano y en otros momentos de algún tablado. Pero, ¿al operador le gusta el carnaval? Sí, está. Eso es importantísimo. Eso es importante. Tener un amigo detrás de la pecera, en la pecera, para que también le guste el carnaval. Así que está bueno. Y tenemos, Nicolás, nuevos compañeros que suman a nuestro staff presencial. Una compañera nueva, el otro ya lo teníamos. Sí, el otro ya lo teníamos. De otro lado. De otro lado. De una compañera, que no es menor. De una compañera que no es menor. No es menor, por supuesto. Agustina Lacaba, bienvenida a Mundo Carnaval. Muchas gracias a ustedes, primero que nada, por abrirme las puertas. Y nada, muy contenta de estar acá todos los viernes y a ponerme toda la onda. Sin dudas. Y también Maxi Novaro, que siempre estuvo con nosotros en estos tres años, casi cuatro. Pero que esta vez, al aire. Bueno, ¿cómo andan? Es un gusto estar con ustedes, porque le aclaramos a la gente que estoy hace como tres años. Sí, sí. Casi de los primeros meses que salieron. Desde siempre. En 1010 AM siempre estuvo con nosotros. Pero siempre detrás de escenas. En redes sociales. Siempre en redes sociales, pero esta vez no solamente va a estar en redes sociales, sino también al aire con nosotros. Así que también nos pone muy contentos que Maxi nos acompañe en Mundo Carnaval.